Hola a todos, ahora aquí de nuevo en el canal de YouTube esta vez vamos a crear primero, antes de hacer una sesión fotográfica bueno, y el viento que se escucha, que afecta al sonido de la cámara les voy a crear un nuevo nombre que se me ocurrió que sería Cibernautas, para tener así como algo familiar para que todas las personas que vean mi canal de YouTube sepan que está dirigido hacia esas personas así después ya saben a quién me dirijo en Instagram y vamos a ver qué tipo de público, si es que es el mismo de Instagram o aparte de YouTube bueno, hoy aquí tenemos nuestro modelo ¿Cuánto? Raymier Castillo Raymier Castillo va a ser nuestro modelo y vamos a hacer un tip de fotografía en movimiento cómo hacer fotografías, bueno, caminando y que salga la persona, por ejemplo, con las piernas ahí o así, y que no salga con la pierna extraña o chueca tiene que ver con cómo nosotros nos ganamos de abajo hacia arriba y cuál es el ritmo que tenemos al caminar por ejemplo, yo lo que hago es el primer paso uno, dos, tres, y saco la foto en el número tres bueno, eso les voy a explicar ahora en este caso, yo lo que hago es realizar varias fotografías pero repitiendo en la misma caminata y yo lo que le digo es que al marcar el primer paso uno, dos, tres voy a hacer la foto en el número tres el enfoque en movimiento y, por supuesto, puntual en el rostro para así enfocar claramente la mirada de igual manera, yo me voy moviendo para así captar, ejemplo, el fondo y en este caso, yo voy retrocediendo a la vez que él se mueve para hacer algo diferente y también captar el movimiento mucho más dinámico dinámico bueno, ahora ya terminamos la sesión fotográfica ahora ya estoy estrenando los nuevos trucos de fotografía en movimiento y espero que les haya gustado el maquetaje que armé con algunas fotografías ya editadas, por supuesto así que nos despedimos y con el nuevo nombre que le llamo Cibernautas ahora para que sepan que está dirigido a ustedes y no se olviden de darle like suscribirse al canal un comentario de alguna crítica para que podamos hacer videos distintos suscríbete al canal